Así es como comienza mi día, yéndonos al ferry, nos vamos a ir hoy a la isla, sabadito, me tocó trabajar en sábado, ni modos, cuando nos toca, nos toca. Oye, pensé que estabas editando, le dije, no, ahorita no, le digo, me voy a, este, ahorita le subo, hija, espérame. Y ahorita estaba, me quedé dormida, y este, y pues sí, les digo, así que, ahorita estamos desayunando, tengo que ir al banco, el día de hoy tengo que ir al banco, ya ven que les dije ayer que tengo otras cosas que hacer, y me dijo, me olvidó, tengo que ir al banco. Así que, pues, eso es lo que me tuve a hacer hoy, tengo que ir a la tienda, tengo que ir a comprar al dólar, unos para organizar, porque los que compré, que son las, las, esas canastitas, estas, las usé yo para organizar aquí, esta y esa, lo usé para organizar aquí, mis cosas, y pues, saqué todo lo que tenía yo en mi cuarto. Así que tengo que ir a comprar esas, y más canastitas, porque sí necesito organizar más cosas de maquillaje, pero obviamente, como les digo, todo eso poco a poco. Pero bueno, buenos días, chavalones, y vamos a desayunar. Mi cabecito. Nos vamos a parquear. Bueno, el bote se va a parquear, se va a estacionar. Si ven estos que están aquí, estos son para que no pegue. No salga de carril, por decir así. A veces pega. Ahí se ven los, los rastros cuando ha pegado. Ya nos vamos a subir, ¿por qué? En un ratito vamos a salir. A ver si se alcanza a ver. Ah, está frío. Ah, está frío. Voy a grabar tantito más. A ver si sepa aquí. Entra bien despacito, porque si no se topa. Ya nos hemos acomodado. Como siempre empiezan a bajar los bicicleteros, los que traen bicicleta. Después siguen los motociclistas. Y creo que al último seguimos nosotros. Ya están empezando a salir. Qué rico se siente. Después de que te bañas. Ya me bañé. Oigan, esa es la camisa, miren, que me compré en Old Navy. Es así nada más blanca y es así como aguadita. Este, me la he estado usando mucho tipo de camisas porque, como no, yo les he platicado muchas veces. No me gusta sentirme toda apretada. Ahora, siento mi cara bien, ahí está, al revés, bien reseca porque ahorita usé un jabón diferente. Ahí está, he empujado mi brazo y me acabo de echar crema. La siento bien reseca. Ahorita voy a ponerme mi humectante, lo bueno que tengo aquí. Y saben, compré estos, esos cuantos, bueno, un poquito maquillaje ayer, nada más unas tres cosas. ¿Sí, nada más tres? Sí, porque el labial lo regresé y no encontré otro. Así que, ay, voy a comenzar aquí. Así que, bueno, compré estos, miren. Este es un, una prebase que es mate y dice que supuestamente dura mucho tiempo y que controla el brillo y los poros, no saben tanto. Hidrata la piel y también hace que tu piel se sienta suavecita. Está en inglés y no sé qué otro idioma. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, este. Y bueno, pues les digo, compré esta y esta tiene una onza. Esta es de Rimmel. Voy a estarlo probando a ver qué tal. Compré este delineador de E.L.F. Que yo ya tengo uno. Es este negro. Que me encanta, me encanta, me encanta. Se lo súper recomiendo. Cuestan solamente dos dólares. Este lo compré en Target y este lo compré en Walmart. Este creo, no sé, sí me costó dos dólares creo. Pero este es negro y tiene la punta súper finita. Y este es el delineador que he estado usando últimamente. Y este lo compré en café. Porque yo nunca he sido de café. Yo siempre puro negro, negro. Pero últimamente me gusta más como que quiero usar un... Quiero usar maquillaje pero quiero usar algo natural. Más natural que se mire, más natural para el día. Y pues compré ese café. Y pues este es el que he estado usando yo para las cejas. Este de E.L.F. Así es como se mira. Y es en el color neutral brown. Oh, y este es el color coffee. Es como se llama. Y este es a prueba de agua. Dura muchísimas horas este delineador. Y este les digo el que uso para las cejas. Nada más que pues el mío está aquí. Y ya se está acabando. So, dije voy a comprar otro porque es el que he estado usando. Obviamente también he estado usando este de Milani. Pero se me hace más padre este. Pero bueno, como les digo. Todos los días digo. Ay, me quiero ponerse. Ay, no me quiero ponerse. Así que pues sí les digo. Pero bueno, voy a probar el día de hoy esta prebase. A ver qué onda. Y después les hablo de ella. Les platico qué onda si me gustó, ¿no? Y les digo que quiero ir a comprar el dólar. No creo que me vaya a dar tiempo ir al banco. Porque la ex-anita está dormida. No quiero despertarla. Quiero que duerma. Son las 11 de la mañana. Y pues quiero que duerma. Y les digo. Quiero comprar otras de estas. Para ponerlas allá atrás. Cosas que casi no uso. Por decir, estos rubores. Quiero como una más grande. De una como esta. Porque este está como que muy chiquito. Y pues obviamente no caben todos mis rubores aquí. Y este. Y acá. Pues de aquí. Ah, y también para mis labiales. Que son así como estos. Separarlos pues. Porque estos son muy diferentes a estos. Y como pueden ver aquí los tengo estimados. Porque aquí son sombras. Pero aquí los pongo este. Porque luego Lexani juega con ellos. Obviamente yo se los doy, ¿verdad? Pero bueno. Voy a maquillarme rápido. Y este. Ahorita les digo que se desperté Lexani. Nos vamos a ir viendo un ratito. Chavones, ya vámonos de pata de perro. Con Lexani. Este. Obviamente. Pues siempre la cargo conmigo, ¿verdad? Ay, tengo algo en el ojo. Ay, tengo algo en el ojo. Me duele. Esto. Oigan. Ahorita vamos a ir a almorzar con Ivette. Vamos a ir a comer a Taco Time. Cómo me gusta a mí comer ahí. A mí me encanta la comida. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres que le suba? Sí, vamos a ir a comer allá. A mí me encanta el Taco Time. Me fascina. Este es súper rico esa comida. La otra vez Seraphim fue a comer. Si vieron el vlog. Y yo como que. ¿Muerda? ¿Por qué no me llevaste? A mí me encanta. Me encanta comer Taco Time. Porque está súper fresca la comida. O sea, y aparte porque yo trabajé ahí y soy. No sé, como que me da más confianza. Sí les digo, se voy para allá. Ya no me dio tiempo ir al banco. Déjenme cambie de mano. Yo no me hallo agarrándola con la mano izquierda. Yo soy, este, no soy zurda. So, con esta mano. Sí les digo, vamos ahorita para allá. Vamos a ir a comer con Ivette. Y después quiero pasar al correo a checarlo. También tengo, porque ya tengo que no he ido. Y tengo que ir a checar el correo. Y también tengo que ir al dólar, como les dije. Ya no me dio tiempo ir al banco. Serafín me había hecho una cita. Tuve que cancelarla porque no me dio tiempo ir. Ah, porque el ex han estado durmiendo. Quiero despertarla. El banco los era en la laguna. Nunca lo. So, así que, pues, si ahorita vamos para allá, les digo. Y a las dos, en una hora y media, tengo el chat. So, si ando en la tienda o lo que sea, ahí lo voy a hacer. No importa. Ay, sirve que les enseño a dónde ando yo de pata de perro. Hoy, sábado. Porque, este... Ay, tengo algo en el ojo y me lastima. Todavía tengo algo. Me lastima, no sé qué onda. Sí, les digo. Así que, bueno, ahorita vamos a ir para allá. Y ya después vamos a llegar a casa. No sé a qué les va a llegar mi guardito. Porque si anda algo lejos el día de hoy, tuvo que tomar el ferry. Me dijo que iba a tomar el ferry. Y iba a ir a una isla. Así que, este... Pues, sí. Yo nunca me he subido al ferry. Y yo me quiero subir. Me quiero subir. Tengo muchas ganas de subirme al ferry. Ir a una isla aquí en Washington. Y nunca se me ha hecho. Ahora sí, como dicen, hablando del rey de Roma, por la ventana se asoma, ¿no? Algo así dicen. Me acababa de hablar, Serafina, ahorita. Cuando les dije que me sonó mi teléfono. Pero, bueno, ya vamos en camino para... A almorzar con Ivette y con Chino. Y con Muesito. Eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Ay, mi niña, que te gusta bailar, mamá. Y salió el sol. ¡Jaleluya! ¡Yay, Muesito, baby! Saben que aquí en ese estacionamiento, Serafina y yo, fue cuando nos hicimos novios. Aquí, donde estoy estacionada. Estaba estacionada en la camioneta. Y después me moví. ¿Para qué lado? Y pues allá fue donde... Aquí fue donde pasó. Donde dijo, Serafina, ¿quieres ser mi novia? Y Juanis dijo, sí, quiero ser tu novia. Y Serafina tenía miedo que yo decía que iba a decir que no. ¡Jopo y no más! No, esa fue otra historia que luego les voy a contar, Chabrones. ¡Ay, qué bonito, qué bonita sea la madre! Andamos acá en el dólar, Chabrones. Ni siquiera le trae que podemos almorzar con el... Vamos a ir al Taco Time. Y aquí en ese dólar tienen más cosas, ¿vean, mana? Tiene muchísimas más cosas que en el otro dólar donde luego vamos. Es que es nuevo este y está más lleno. Chabrones, ya encontré el traje para Lexanis. Quiero que sea este, de abejita. Este es de dos, pero le vamos a comprar yo creo que este tres y cuatro. Que le quede un poco grande, no sé. Dudo que le vaya a quedar bien, si viene el problema. Cuesta 16 dólares aquí en Walmart. So, voy a decirle a Serafina que ya encontré uno porque me había dicho... Fuimos a Target, lo encontramos. Ya se fue Yvette y pues ya nosotros ya nos vamos ahorita también. Oigan, Serafina, le encontré... Le encontré a mi gordito bolis. Miren, dos bolsas. Así que Lexanis ya lo vio y luego lo quiere. Pero luego que no están fríos. Así que, babe, más vale que me ames toda la vida. Porque a él le encantan los bolis, ustedes saben. Amo a sus bolis. Bueno, ya nos vamos. Ya es hora de irnos. Y ya nos faltan sus chetos. Serafina me pidió chetos y un Red Bull. Chabrones, acabamos de llegar de Walmart. Y Lexanis se quedó luego dormida porque venía... Si ven ahí algo es porque es el papel que traigo en la mano. Pero se quedó luego, luego dormida. Ahorita que llegamos tenía sueño, venía como... No venía, sino ya ahorita cuando llegamos ya estaba como llorando y teniendo sueño. Así que la acosté. Y ahorita voy a cortar estas flores que ya están secas. Mi mamá me dijo que la cortara para que crezcan. Les enseño. Es hora de salir. Y ya nos vamos a ir a la casa. Casi no grabé donde andaba yo porque andábamos bien apurados en el trabajo. Ya ahorita ya estamos aquí en el barco. Ya vamos llegando. Bueno, en sí ya llegamos a Seattle. Y ya ahorita vamos a salir. Nada más que siempre sale la línea de en medio. Pues seguimos nosotros. Y creo que siguen los de la orilla. Y al último salen los de arriba. Porque arriba vienen más carros. Así que pues... Ahorita vamos a salir. Y ya quiero ir a la casa. Ya traigo hambre. Sí, vámonos. Como siempre se hace un poquito aquí el tráfico. Aquí van los compañeros. Es este y este. Estas las voy a cortar todas. Porque miren, le está creciendo aquí una. Mi mamá mejor desde cuándo que se las cortara. Que para que crezcan más. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Cortarlas todas. Ahorita les enseño cómo quedan. Quedó pelona. Y también esta de acá. Ahora sí. Ya esta de acá creo que ya no tiene nada de remedio. No sé, la voy a dejar. Tiene mucha agua. Yo creo que se ahogó. Pero todavía como que lleva. Tiene partes verdes. Ramas verdes. O no sé todavía. ¿Qué hacer con ellas? La voy a dejar ahí un rato. Terminé comprando estos tazones. En el dólar. Dos verdes y dos anaranjados. Me gustaron bastante. Ya que yo no tengo tazones. Nunca he tenido tazones yo. Y los miré. Y me gustaron bastante. Siempre sacan bonitos. Pero ya sabes, dije. Los voy a comprar. Ya que nosotros no tenemos aquí en casa como para cereal o para sopas. Siempre ocupamos estos chiquitos. Y la verdad que no me gustan estos. No me gustan a mí. Así que es como que mejor. Entonces bueno, voy a sentarme a editar para el vlog para mañana. Y ya no tener ni un vlog que editar. Y ya tenerlos listos todos mañana para hoy. Bueno, tengo para hoy. Pero para mañana no tengo que editar. Y lunes también. No sé si nos puedan ver. Pero venimos al mall con Serafín. Acaba de llegar y ya no venimos a la calle. Es que Serafín quiere comprar las camisas de los Cavaliers. Para ahora el martes. Para el martes. El martes, ¿verdad? Ya empieza la nueva temporada de... Temporada. Se llama Season Temporada. Se me pasa siempre. Este, temporada de los Cavaliers. O de básquetbol, pues. Y van a abrir los Cavaliers. Y ya saben. Les somos fieles. ¿Vean, baby? Sí. Somos fieles. Entonces tenemos que verlos. Pero bueno. Ahorita vamos a agarrar algo de cenar. Porque ya es tarde. Ya tenemos hambre. Y está un poquito frío. Yo estaba literalmente tapada en la casa. Y yo decía a mí, vámonos. Y bueno, vámonos. Pues otro soter más largo. Y ya Lexan ahí viene como cenada. Yo con frío viene como cenada. Sí. Pero ahorita. Ahorita entra el calor. ¿Quieres que se abra? Ya ahorita. Ahorita se va a abrir, mami. ¿Ok? Viene Lexan ahí. Lexan ahí, ¿quieres comer? ¿Comer? ¿Comer? Yo no sé por qué ella siempre dice así. Ella no dice así como comer. ¿Comer? ¿Comer? ¿Comer, mi amor? ¿Qué? Dale. A ver, mami pone. A ver. A ver. Ah, de boca. Dale así. ¿Guta? ¿Sí? Es que ella me ve. Cada vez que me maquillo, she's always in the room conmigo. Ella quiere andar caminando. Dios mío. Chabalones. Tuve que pasar a Sephora. A comprar este labial que ven. Se llama Out Loud de Smashbox. Otra vez que venimos con Ibe, lo vi, me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Y yo soy muy poca así de gastar tanto en un labial, pero cuando a mí me gusta un labial, me da ese gusto de vez en cuando. ¿Cómo dice Serafín? ¿Lo necesitas? No lo necesito, pero no tengo ese color. Y me gusta porque es duradero. Sí, ella es refugiendo ella. No tengo ni idea. Ay, 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 ay. Vamos a agarrar nieve. Pero pues suavemente hay muchas. Se les voy a agarrar de café. Yo todavía no sé seguro de cual quiero. No sé cuáles agarrar. ¿Cuál quieres ver? ¿Ya moca? No, no quiero puesto. Me quítaselo porque no estaba ahí llorando. ¿Ah, sí? Vámonos. Charones, ya es hora de irnos. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Me iba a pegar en la cara con la cámara. Tengo un bendito grano aquí que me duele. ¿Cómo me duele? Y desde ayer me ha estado doliendo. Me lo quiero quitar, pero no se puede porque no tiene ni puntita el condenado. ¿Ya es cuando salen esos granitos que se te hace como bultito y te duele bien feo? Así sienta. ¡Canta! ¡Canta, mi amor! ¡Canta, mi amor! ¿Tú venías cantando ahorita? ¿Eres una pirata? ¿Eres una pirata? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! Ni se mira, se me está oscuro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me gustó mucho esta canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya! Dejas, cría. Está pesado. Miren, pedí un sample de un corrector de Urban Decay. Y este es el pedacito, el pedacito al poquito que me dieron. Y es este, en medium neutral. Está súper padre. Me gustó porque la chava me lo puso y lo probé. Y se seca como en polvo. O sea, está súper padre. ¡Guau, guau! Ponte tu gorrula. Sí, les digo, so, terminé comprando este labial que se llama Out Loud. Y es de Smashbox. Y así es como se llama, miren. Así es como se llama. Out Loud y es de la marca Smashbox. Y se los enseño. Está súper padre. Me gustó bastante. Es un color como color, eh... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice este? Como calabaza. Color calabaza. ¿Estás diciendo algo? ¿Bev? ¿Estás diciendo algo? No, pero no. Oh, pensé que ibas a decir algo. Y les voy a enseñar cómo es el aplicador. Es casi como el de Mac, el que tengo. Miren. Yo no lo he usado el aplicador porque usaban usualmente los que tienen ahí para ponértelo. Pero voy a probarlo. No soy muy fan de así como vienen, pero bueno, vamos a ver. Así que bueno, terminé comprando estos. Este labial me encantó muchísimo. Está muy bonito. Muy padre, lo vi cuando me lo probé la primera vez. Me encantó. Y dije, sí, hay que comprarlo. Y me encantó. Mis chavalones, oigan, ya ni les enseñé ni les dije que mi cilantro al último se terminó muriendo. No sé si le eché mucha agua o qué. Porque es como que algo delicado. Y volví a plantar. Y lo he estado teniendo aquí en la ventana para que le dé luz. Siento que también no le está dando mucha luz. Y está creciendo otra vez. Ahí van tres. Y ese rato vi otro que está creciendo por ahí. ¿Dónde está? Ya lo vi ese rato. Tendría mañana. Ahí van a dar, va a ver. Ahorita tiene tres. Lo vamos a ver cómo me va esta vez. Esperemos que quiera escamicilante. Y no le trato de echarnos tanta agua. O nada más así con mi mano bien poquitita. Pero bueno, ahora sí voy a acabar. Y el vlog ya es hora de despedirnos. Así que bueno, que pasen buenas noches. Que a todos los bendiga. Y que sueñen con los angelitos. Y primeramente nos vemos mañana. Hasta mañana mi amor. Hasta mañana. Bye bye.